No solo creo importante que la nueva constitución considere la paridad o la importancia de que a través de políticas públicas se establezcan mecanismos que permitan que el acceso a puestos de participación y representación sean equitativos, sino que a su vez iría más allá y trataría de que se reflexionara, que se reconociera, como hemos visto quizás en otras constituciones del mundo, un principio que venga a decir que estará dispuesta a superar posibles desigualdades futuras que se vayan desprendiendo a medida que esta nueva Carta Magna se pone en funcionamiento. Y estoy pensando en un principio amplio que venga a revisar este contrato sexual en términos de Carol Pateman, que es un contrato tácito que la mayoría de las sociedades desde la construcción de los estados modernos asumimos de manera inconsciente y que subordina a la mujer a ocupar el espacio privado y solamente legítima que sea el hombre el que ocupe el espacio público de visibilidad, que en este caso los puestos de representación se erigen como los máximos representantes. Es decir, buscaría un principio que efectivamente venga a que como sociedad logremos revisar, establecer un nuevo contrato social donde todas las partes, principalmente hombres y mujeres, claro que representamos el 50% y 50%, podemos acceder en calidad equitativa, pero a su vez lo extendería a otros espacios porque lo hemos reflexionado en otros momentos a partir de otros grupos de la sociedad que evidenciamos que están teniendo dificultades para acceder a puestos de representación o a cargos en toma de decisiones como pueden ser las disidencias sexuales. Entonces, establecería un principio aún más amplio de tratar de superar todo tipo de mecanismo que se reproduzca inconscientemente y que lleve a una inequidad en el acceso a los puestos de poder, de toma de decisión y representación. Bueno, en principio quiero distinguir dentro de las acciones afirmativas lo que significa una ley de cuotas, que es lo que ha asistido a nivel de elecciones generales aquí en Chile y lo que es el mecanismo correctivo de la paridad. En términos generales, el funcionamiento, para empezar, Chile fue el último país de la región en incorporar la ley de cuotas, así que podríamos también estimar este precario resultado que la ley de cuotas está dando porque no me pueden decir que es suficiente una ley de cuotas con los resultados que está dando. Pensemos que teníamos un 23% de mujeres en la Cámara anterior y esta administración ahora vamos a tener un 35%. No se parece ni por asomo a cómo está configurada la sociedad chilena. Entonces, en principio yo no afirmaría desde ningún punto de vista que la ley de cuotas ya funciona. No obstante, el mecanismo correctivo que significa la paridad desde ningún punto de vista implica un meter la mano en la urna, porque si pensamos cómo se da el proceso de repartición es entre hombres y mujeres de una misma lista. Entonces, se entiende que estas personas, hombres y mujeres, dentro de esta misma lista están representando los mismos valores. Ahora, si esta persona me está diciendo, o sea, quien me diga que se está metiendo en la lista por establecer una cuota entre hombres y mujeres, entendiendo que la cosmovisión, la experiencia de hombres y mujeres es distinta y que durante toda la época conocida que tenemos de la democracia ha predominado en la visión masculina a la hora de representar intereses en la política, si esta persona, o quien lo diga que es meter la mano en la urna, lo que tiene problema es que en lugar de ser un candidato hombre quien acceda al puesto de representación sea una mujer, pues le diría que vaya a revisar su concepción machista de la realidad. Porque de ningún punto de vista es meter la mano en la urna, porque están dentro de la lista hombres y mujeres de esa lista representando valores ideológicos políticos comunes. Yo creo que un primer indicio que encontramos del efecto de la paridad en los debates que se están dando en la Convención Constitucional tienen que ver con que, si quizás en un primer momento pensábamos que, como iba a ser una convención paritaria, esto iba a significar que se iba a generar de per se una comisión de género que no ocurrió. Sí vemos que el aspecto de género toca transversalmente todas las áreas de las comisiones. Y yo creo que ese es un punto de ganada importante, más allá que el debate específico sobre el reconocer un principio paritario para todos los puestos del Estado. Entiendo que los debates a nivel de la Convención Constitucional no han tenido un acuerdo, no han llegado a una aceptación común al respecto. Sí creo y se nota que, y lo vimos también en las candidaturas, es decir, en los programas de las personas que se candidatearon de una forma casi transversal y este, si clasificamos el acceso o, digamos, el avance, progreso en materia de derechos de las mujeres en función de las autonomías reconocidas por la CEPAL, es decir, en el acceso a la toma de decisiones económica y física, el principio paritario y de una autonomía en el proceso de tomas de decisiones, fue algo transversalmente o en general mayoritariamente planteado en casi todas las candidaturas, tanto de hombres que finalmente fueron convencionales. Eso lo vimos, lo recogimos en un informe del Observatorio Nueva Constitución, donde reflejamos efectivamente que todas las propuestas de los convencionales que, o una gran mayoría de las propuestas de los convencionales que finalmente accedieron al cargo convencional, reconocían la importancia de que las mujeres accedieran de forma paritaria a los procesos de toma de decisión, mientras que otro porcentaje más menor, creo que era entre un 30 y un 20%, reconocían mecanismos específicos respecto de autonomía económica y física. Sobre todo, que se ha configurado de forma paritaria y que se ha recogido a nivel de la Constitución es importante porque el que hombres y mujeres estemos en forma equitativa, en el diseño de leyes, va a tener un efecto claro en todas las demás dimensiones, tanto en cómo se maneja el aspecto de la autonomía económica o la autonomía física de las mujeres. Así que yo creo que la primera victoria tiene que ver con que, de forma transversal, el tema de género está siendo planteado en las distintas comisiones dentro de la convención. Creo que es importante que, como sociedad, revisemos todos los supuestos culturales que nos impiden relacionarnos y funcionar de forma más democrática, más justa. Pensemos que la democracia implica una evolución, implica una expansión de derechos en ese proceso evolutivo. Cuando ciertas bases, ciertos principios mínimos como que grupos excluidos sean incorporados en el proceso de toma de decisiones por cuestiones culturales no se debate, nos encontramos con retrocesos, como que se ponga en cuestión, por ejemplo, lo hemos visto, el voto femenino, o que en algún punto se pueda plantear la posibilidad de un voto censitario. Esos son resabios que quedan de que no ha existido una revisión como sociedad de este pacto a la función del cual estamos relacionándonos, interactuando, demás. El proceso constituyente es una oportunidad en este sentido. Así que creo que es la instancia ideal para que, y también creo que es súper positivo en ese sentido que la convención se acerque a la ciudadanía a través de distintas actividades, para que el proceso de reflexión respecto de estos contratos sexuales inconscientes donde confinamos, por ejemplo, a la mujer al espacio privado u otros, donde asumimos que ciertos sectores no les corresponden en representación, o siquiera les visibilizamos, sean incorporados e impliquen un verdadero cambio de paradigma en ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!